Vamos a hablar con el Secretario General de AMRA de la Asociación de Médicos de la República Argentina me refiero a Eduardo Taboada Eduardo Andrés Batistela, te saludo, gracias por atendernos ¿Qué tal Andrés? Bien, queriendo conocer los pormenores de esta medida de fuerza a la que han convocado, si no me equivoco, jueves y viernes de esta misma semana, Eduardo Así es, todavía las características son iguales la de siempre, es el mantenimiento de las guardias mínimas sin atender los programados, se atiende la urgencia y la emergencia por ahora, no habiendo ocurrido el DNU, la parte laboral los paros, juegan sin ser igual que antes Llegamos a esto, pero tiene su historia es decir, nosotros nos sentamos en una paritaria que nos convocó el gobierno provincial y no nos dijo nada, nos dio una serie de interacciones, de acciones que habían tenido cuando llegamos acá a Rosario de otra vuelta resulta ser que salen con el 14% y un 36% que nos debían del año pasado en diciembre, tenía que decir una cárcel a gatillo que equivalía a un 36% Bueno, después de mucho trabajo, digamos y en nuestro contacto el gobierno, bueno, aceptó que existe esa deuda pagó ese 14 y se trabajó para el 22% pero desde ese entonces nunca más fuimos convocados y para colmo de males conociendo una parte de una inflación de enero del 20,7% el gobierno, a decir hace una oferta del 7% que es humillante y agraviante que es un tomar de pelo para los trabajadores si ellos consideraban como dicen que van a pagar de acuerdo a la percepción que nosotros no tenemos conocimiento de cómo se percibe sí, cómo se paga porque la patente llegó 200% más todos llegan 200% más de cualquier manera podía haber secado la boca y esperar para ofrecer lo que correspondía es decir nos sentamos en una parita y nos sentamos hasta ver qué pasa en marzo bueno negociemos pero no resolver unilateralmente algo que es decir un 7% sería espectacular de no traer a ir es decir la época del frente progresista decidíamos el 1% que han pasado en este momento decimos un 7% sobre un 20% de enero sin saberlo de febrero que según dijo mi ley hoy hace un 15% estamos hablando de un 35% y ofrece un 7 me parece que no un 7 negociado que si hubiera sido negociado mirá que tuvimos el 7 el 20 el otro mes algunas cosas el 22 no hay firma ningún tipo de compromiso y evidentemente no lo citaron más es decir para ello existen fernos docentes como acabo de decir evidentemente a la escuela van todos los chicos pero en otros chicos van al médico evidentemente les interesa más la educación es verdaderamente válido pero no desconocer la salud pública así que bueno estamos en una exclusividad nosotros pensamos que este tipo de gobierno iba a ser más de los vistas tenemos más miedo en el hecho de como quien dice que nos hicieron el verso y sin embargo ni eso hacen cosas muy unilaterales claro y ahora de acá en más cómo queda la relación por lo menos después del último encuentro que hayan tenido con el gobierno provincial como para intentar otra cosa porque no se ha movido por lo menos con otros sectores hasta el momento el gobierno de Puyaro en cuanto a ese porcentaje de 7% bueno evidentemente yo realmente me estoy preocupando ¿no? es decir porque esto fue para nosotros porque no estamos hablando de aumentos estamos hablando de recomposición ¿no? es decir que los gremios que nosotros llamamos la paritaria central no fueran citados ni tampoco reclamaron ser citados es decir que evidentemente esta enfrenta a los trabajadores nadie responde es decir en este momento solamente digamos fueron escuchados los docentes de reclamo bueno y están ahí en la discusión que no sé en qué va a terminar pero por lo menos fueron sentados como corresponde este jueves como ellos van a hacer paro nos pasaron para el martes que corresponde pero de ahí en martes tenemos ningún tipo de notificación nada ni acercamiento es decir también tendría que estar preocupado el Ministerio de Salud el Ministerio de Salud pasó en un segundo plano en este momento el único Ministerio que importa es de Educación y de Salud no existe bueno yo creo que hay evidentemente errores de manejo cosas que creía uno que con este tipo de gobierno es decir por los antecedentes gente de experiencia previa gente de experiencia en la universidad gente que ha estado en discusión y bueno evidentemente en este momento no hay ningún tipo de discusión de diálogo claro y el otro reclamo que también ya es histórico y que ha trascendido varios gobiernos es el del cese de la precarización y el pase a planta de varios trabajadores y trabajadoras esto ha sido recogido por este gobierno no está reviviendo los casos que pasaron es decir pasaron de los tres mil y pico pasaron mil seiscientos y se están reviviendo esos casos no los que están por pasar no los mayores de cuarenta años pero resulta ser que cuando ingresaron por el COVID nadie le preguntó de edad es decir yo lo que creo en este momento es el doctor de plantear es decir en un momento de terminado vamos a tener que hacer la prueba es decir muchacho los que son contratados monotributistas nosotros trabajemos por una semana a ver si se falta o no se falta es decir una forma de mostrar la falta hagamos un análisis de cuál es la pieza clave es decir a lo mejor sobran a lo mejor sobran pero para eso no trabajen tan sobran es decir pero de cualquier manera como es salud es sumamente antipástico y terrible sería porque generalmente los contratados monotributistas son médicos de guardia entonces es imposible lo ideal sería eso muchachos no trabajemos como hacían en una época va a ver cuántas sillas hay lo decían de otra institución pública que está acá en los años también sanatorio decían bueno vamos a poner la silla y vamos a ver cuántas sillas tenemos y van a faltas sillas porque hay gente que no iba a nunca trabajar bueno si es así acá acá tendrían que hacer una prueba de ese tipo y entonces después aguantársela claro bien Eduardo para ir cerrando y reiterando paro este día jueves y viernes y si ustedes nos convocan el martes y les dicen bueno pongan sobre la mesa el porcentaje que quieran ¿cuál sería? no es decir nosotros tirar un porcentaje siempre le va a decir mirá nosotros ¿cuándo terminamos de incorporar la deuda la deuda del 2023? vos me decís el 15 de marzo se termina de pagar bueno a partir del 15 de marzo ¿cómo hacemos con el 20,7% y como este otro? decimos mirá el marzo te pagamos el 10 en abril te vamos a pagar el 15 y vemos qué pasó en febrero y marzo una negociación es decir nosotros no tuvimos ni la opción de negociar el 14% bajó aquí por decreto así que no sé el tema no es estar esperando la cosecha bueno decimos vamos a ver la cosecha y le pagamos juntos pensamos retroactivos alguna cosa es la que uno puede dialogar hemos sido dialogistas hemos tenido que aceptar con el otro gobierno un 34% en negro que no se recuperó porque el 34% se pasó al blanco con un adicional X pero no en el básico es decir se perdió una es importante si le pongo y bueno si la de las circunstancias se securó se negoció se pasó a blanco no 100% como el voy a hacer lo básico nosotros siempre estamos después del día de dudas lo que sí nos parece no 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 persona inteligente no parece que nos llevan la nariz así que realmente me supone que lo que vos preguntaste la semana que viene quizás no hagamos paro porque se supone que en esos otros tres días a lo mejor si hay un avance con los docentes nos convocan así que medida de fuerza la semana que viene no tenemos prevista a menos hay algún conflicto muy importante pero sería para la otra semana así que estaríamos viendo qué pasa claro Eduardo muchísimas gracias por este contacto con la agencia de ERFI y la seguimos pronto bueno muchas gracias a usted por su parte si ande bien chau chau